La presentación, si hay algún problema me lo decís. En deferencia al doctor Haas, hemos hecho las presentaciones, las transparencias en inglés, pero las explicaciones van a ser en castellano. Bueno, pues buenos días, bienvenidos y bienvenidas al duodécimo seminario en innovación y buenas prácticas docentes de la EINA. Este seminario gira en torno a una de las competencias transversales que, como todos bien sabéis, son más demandadas en el ámbito de la ingeniería y la arquitectura, que es la competencia de trabajo en equipo. Bueno, de hecho, recientemente el Instituto de Ingeniería de España nos ha pasado los resultados de una amplia encuesta que han realizado entre multitud un gran número de empresas en relación a las competencias transversales, soft skills demandadas a los futuros ingenieros e ingenieras y, sin duda, la que está a la cabeza, como podéis imaginar, es la competencia de trabajo en equipo. Es la que vamos a desarrollar a lo largo de este seminario que tiene una estructura algo diferente que en otras ocasiones, porque va a haber 8 ponentes, vamos a poner en común 8 casos experiencias docentes realizadas por compañeros nuestros aquí en la escuela que están aquí presentes y que desarrollan esta competencia en sus asignaturas. A continuación lo haremos articulados en 2 mesas. El comienzo de cada mesa lo presentaré yo personalmente, pero luego ya lo saben los ponentes que cuando terminen su presentación tienen que presentar y dar paso al siguiente, para hacerlo más ágil y perder menos tiempo. Al finalizar la puesta en común de estos, perdón, tenía que ir saliendo esto para que Glenn lo fuera leyendo. Al finalizar esta presentación de los 8 casos, lo que haremos será hablar de la situación en la Universidad de Zaragoza de la competencia de trabajo en equipo, lo que se está haciendo, lo que se está realizando, que lo presentará Iván Lidón, pues, que no ha participado en la ronda de presentaciones, pero luego lo haremos. Y, en cualquier caso, si queda tiempo, pues, tendremos un turno de preguntas, pero si no, vamos a pasar a un enlace a un cuestionario en el que podréis valorar el seminario y volcar todas estas vuestras sugerencias, preguntas que se os hayan quedado en el tintero para que las traslademos a los ponentes. Y así como también os pedimos que aportéis vuestras propias prácticas o experiencias docentes con esta competencia para que todos, pues, podamos avanzar. Pero antes de todo ello, tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Hartz de la Universidad de Nueva York, que, entre otras cosas, es experto en innovación docente y particularmente en trabajo colaborativo. Y, de hecho, tenemos que agradecer a los profesores Jesús Araujo y Javier Ramón poder contar con este experto, ya que comparten con él una experiencia de trabajo multidisciplinar y multicultural de trabajo en equipo entre los estudiantes de ambas universidades. Concretamente los de aquí son del máster universitario en ingeniería química. Entonces, gracias a ellos podemos contar ahora con su presentación. Bueno, así que le voy a dar la bienvenida en mi perfecto inglés. Welcome, Glenn. And thank you very much for being here with us. Pero voy a dejar que sea Javier Ramón el que lo presente. Aunque el turno de preguntas para todos es al final, sí que cuando termine Glenn, el doctor Hartz, podemos hacerle una o dos preguntas, no más para poder agilizar. Como veis, tenemos el seminario muy lleno. Y para poder cumplir los tiempos, haremos el turno de preguntas al final. Aunque, insisto, cuando el termine podemos hacerle un par de preguntas, ¿de acuerdo? Así que, gracias, thank you. And adelante, Javier. Vale, pues, muchas gracias, Mari y Beni. Y por toda esta información y por tus amables palabras. Y ahora, como has dicho, en deferencia a Glenn, pues, voy a presentarle en inglés. So, thank you, Glenn, for being here and good morning. So, I'm delighted to introduce you to my friend and former colleague, Dr. Glenn Hurst from the Green Chemistry Centre of Excellence in the Department of Chemistry at the University of York in the UK. So, Glenn completed a M-Chem from Darwin University and a BSD from Newcastle University, where he's from. Then he was appointed Associate Lecturer in Chemistry at the University of York in 2014. After that, he was promoted to Assistant Professor in 2017 and to Associate Professor this year. At the University of York, he is Chair of the Natural Science Teaching Committee and the Learning and Teaching Forum. Internationally, he also is currently Chair of the Royal Society of Chemistry Higher Education Group. His research interests lie within chemistry education, specializing in adopting system thinking approaches within all levels of green and sustainable chemistry education. Glenn is also focused on utilizing social media for technology-enhanced learning and developing new mobile applications for game-based learning. He regularly presents his work internationally, publishes in the chemistry education literature and serves on the editorial board of several journals. All these activities and research have been recognized with many awards. For example, he was recognized by Dix as one of the top ten social media superstars in higher education in 2017. One year later, in 2018, he was a finalist in the Times Higher Education in the category Most Innovative Teacher of the Year. In 2019, he was highly commended for teaching excellence in the Educate North Awards and won the prestigious American Chemical Society Committee on Environmental Improvement Award for the incorporation of sustainable skills into chemistry education. This year, he's won the Royal Society of Chemistry Higher Education Teaching Award. So today, Glenn is with us to talk about system thinking approaches to facilitate collaborative learning. We are very, very proud to have such an important researcher with us. And on behalf of the University of Zaragoza, we would like to thank you, Glenn, so much for being here. So I couldn't like to use more of your time. So please, Glenn, our beautiful floor is yours. Thank you so much, Xavier, for that lovely introduction. Indeed, everyone for being here today and welcoming me so warmly and indeed for the kind invitation. I'm just going to share my screen now, hopefully. Thank you. Can everyone see my screen? Yes. Yes, perfectly. Excellent, brilliant. I'll make a start then. Yes, so my name is Glenn and today then I'm going to be talking about really integrating systems thinking approaches to really focus on collaborative and team learning. And it was great to hear some of the examples that you'll be talking about a little bit later during this event there. And so what underpins everything that I do and being from the Green Chemistry Centre of Excellence are the United Nations Sustainable Development Goals. And these are effectively 17 goals outlined by the United Nations as a challenge for the earth, the globe, to seek to address by 2030. And as you can see, here are some of the examples, zero hunger, quality education being one, life below water, et cetera, et cetera. And as you can see also, these goals are interconnected. They're interdisciplinary. And in order to solve them, it's going to necessitate students working across disciplines within teams, not necessarily one team working across just chemistry or just biology, but across multiple disciplines. And in doing so, they're going to have to consider entire systems, systems with movable and dynamic in nature with various inputs and outputs. So they're going to have to think about the big picture. How can we equip our students with the necessary training, such as the next generation of scientists, engineers and policy makers have the skills to solve such goals? So one way that we can do that is to use something called systems thinking. And effectively, through teaching via this approach, it allows students to see those links, to see the interconnections between various topics and disciplines, allowing them to really move from quite an isolated and fragmented understanding of subject matter, i.e. this is an organic chemistry lecture course. This is an inorganic chemistry. This is a physical chemistry. But rather, they consider everything as a whole and shift from that reductionist approach to one where they can see the links. And it's a more integrated and lateral understanding of concepts. And it just so happens that sustainability and green chemistry lends itself particularly well to adopting a systems thinking process. And while some of the examples that I'm going to go through in the next 20 minutes or so are going to be utilizing systems thinking as the pedagogical framework, they are all going to be underpinned by teamwork. And I hope that through some of the examples that I'm going to outline, that there is some transferable practice within there and there's something useful for everyone. So how do we embed systems thinking into our curriculum, okay, as well as the ability for students to work effectively in teams and develop their soft skills? Well, actually, I think it's important to raise the profile of soft skills and actually move away from calling them soft skills and more towards just personal skills like communication, like teamwork. And the way that we have done this within York is to think, what do we want our graduates to be? What skills do we want them to be? And design our program accordingly. Now, this is some program learning outcomes within chemistry. And as you can see, very heavily knowledge-based program learning outcomes to solve unfamiliar problems. Really, much of our teaching is geared towards equipping students with the knowledge to solve unfamiliar problems. But what about this multi- or interdisciplinary team working that's going to be so critical for solving the global challenges as outlined by the United Nations Sustainable Development Goals? Well, we need to have some skills-based program-level learning outcomes. And indeed, we spoke to employers of our students in terms of where their graduate destinations would be. And we asked them, what do you want our graduates to be? And you can see certainly in that third program learning outcome there, team working, commercial awareness, self-management, are all key skills that such employers identified. And so by embedding them into our program from the outset, that gives us a harpoon to physically embed it within the activities that we provide. So how have we done this then? Well, whoops, I think I've stopped presenting. Let me see. I think I've pressed the button. I shouldn't have. Let me try again. Sorry for the interruption. Okay, there we go. So how have we actually done this then? Well, I'm going to go through some transferable examples now. The first is called formal team-based learning or TBL. It's very active and collaborative. So remember, we want to transition away from passive learning, like what we're doing now, just a traditional didactic lecture, and move towards a more active and interactive experience. Formal team-based learning is effectively summarized in that second bullet point there, a structured framework where students interact as peers to pool their resources together, supporting each other to come to agreed collective decisions on how to solve problems. So that seems to be aligned with what we want. And the great thing about TBL as well is that there is a low staff-student ratio. So in terms of efficiency and planning, that could be a win as well. So what exactly is it? Well, you mentioned problem-based learning previously during the introduction there, which uses problems as a starting point for the acquisition of knowledge. Team-based learning, rather, uses pre-session preparation, followed by a series of multiple-choice questions that provide the scaffolding for subsequent problem-solving. And it's designing such multiple-choice questions that is the key for a successful team-based learning exercise. It's very competitive, so you can have different teams that are pitted against each other. It can be formative or indeed summative and count towards the degree program. And we've implemented it in many different scenarios. An example I'm going to go through now is just a workshop with 80 students that are divided into teams with about six to eight within a team of mixed ability. And just one instructor required there. So how does this work? What do the students actually have to do? Well, if you were to follow the formal team-based learning model, the first step is the Individual Readiness Assurance Test or IRAT, where at an individual basis, students answer the multiple-choice questions one to five individually. What do they think by themselves on the answer to these questions? And then, they then congregate as a team. And they're given a scratch card, which I'll show you in a moment, where they're instructed to argue against each other and agree on what their final answers are. And then, they are given this scratch card, say A, B, C, or D, and behind one of the options is a star. And that's the correct answer. And they have to scratch out to find the star. So they do that for questions one to five and then collaborate for questions six to ten there. And so the scoring system is based on how many scratches students take to get the right answer. How many turns does it take to find the star? Perhaps if it's at once, they can get five points. If they get it on the second time, four points, et cetera, et cetera. With the winning team getting a prize there. And indeed, one of my colleagues within the Department of Chemistry just comments there how they found this exercise went together with some feedback from the students at the bottom there. So you can see really quite large teams and you can see they're really getting into it. And it's very, very surprising how much a simple scratch card can focus student discussion and excite them the fact that they are competing with other teams and their peers. So what do the scratch cards look like? Here they are there. They are really quite cheap and indeed from this website here, Epstein Education, you can order a phenomenal batch and they actually work out as a few pence. And there are various scratch cards available with the stars hidden behind various tiles so that students can't memorize just one card and you can use this exercise on multiple occasions. So that's really the first thing that's really quite easy to implement and indeed there might be a virtual version that you can implement during the time of COVID. So that was formal team-based learning using an individual readiness assurance test and then collaborating as a team to answer multiple choice questions. What about informal team-based learning? And what about a broader activity? How exactly can that be designed? Well, again, the programme learning outcome provided us with the means to implement this so-called group exercise which is a summative so it counts towards their degree programme assessment after exams for second-year students where they have to work in teams to solve an industrial problem. Now, previously within the degree programme such as in year one we have asked them to pick a team of five and you can pick your friends and work with your friends. No problem. But here we actually randomly allocate the teams. and this is from a cohort of around 200 students so we allocate teams of around five to six and we do that in terms of mixed ability and mixed gender. Why do we do it randomly? Well, we actually tell them that in the world of work you don't get to actually pick your teams. All right? You have to be able to get on with everyone and so that was the rationale behind it and indeed these group exercises have been going on at York Chemistry for over 20 years. So what do they consist of? Well, the students have an introductory meeting where we actually tell them what it's all about and we show them the benefits of team-based learning. Okay? And then effectively what they have to do when they have five days to do this they have to they are given a structured learning package so a problem that they have to solve might be in green chemistry it might be in perfumery that's relevant to industry and they have to collaborate as a team to produce a presentation minutes of meetings and an executive summary and they then deliver that presentation to the group. Okay? and it's actually recorded so afterwards and they get feedback on this afterwards they can reflect on how effective they thought this formative assessment was in developing their presentation and communication skills and then stage 2 and then stage 2 is subsequently giving the students a related problem and going through the same phases of doing a presentation a minutes an executive summary but this time having done the stage 1 formative assessment it counts towards their degree programme there and we actually ask the students to email us copying in all members how they wish to distribute the marks between them is it going to be equal in a team of four do they all want 25% or are they going to recognise that perhaps one person worked harder or less so than another and then this culminates with an individual testimony that isn't assessed but it's able to actually give students an opportunity to articulate what personal or soft skills that they have developed throughout this exercise and although it doesn't carry any marks in order to get the marks from the presentation minutes and executive summary they have to complete it but of course during COVID this was online and we did it for 170 students now we did it such that the presentation was recorded and asynchronous but the questions and answers as part of it was synchronous now in terms of how we've all developed our expertise in using Zoom and we've all got the correct internet connectivity if we have to do this again we could probably do a synchronous presentation as well with randomly allocated teams I think an icebreaker exercise where the teams could perhaps meet each other which for many would be the actual very first time and engage in something fun before being given the formative assessment that would have been useful through doing it online there's an opportunity to enhance their digital literacy and indeed time management skills having to communicate across different time zones perhaps doing it online it's a closer mimic to international collaborative working what they'll be doing in future employment and of course it opens up the possibility to create problems where we can partner with other institutions via doing it online so that might be something for us to explore in going forwards what other examples then of team-based learning have we done just in the last five minutes there well within the laboratory you can see that we get students to work with us as partners to complete research projects as groups and this is summatively assessed through an individual report and group poster and indeed what's really nice about this one is that third year students stage three students have actually designed a practical in green chemistry that will benefit their cohort and again it links to the consideration of the entire systems we can create puzzles such that say a cohort of 20 or 30 students in groups of say two or three have one parameter and they do an experiment based on that and then at the end the whole group might pool together their results actually necessitating the whole cohort to work together to uncover the actual answer indeed it doesn't have to be limited to your own university so we've had collaborations between students within the UK trying to design a bioplastic experiment there and also students in Brazil as you can see in the bottom right and with students decided to communicate through various social media channels to actually push the project forward and in this case it was valorizing sour milk to form an actual bioplastic and you can see examples of it in that bottom left hand corner there we also have non-lab based examples so for example there is a business activity which is a collaboration with the York Management School so a very different department in a different faculty where effectively students have to form a team and collaborate with one another to market a new product and they assign each other within the team as various roles such as an accountant someone responsible for advertising someone responsible for the whole team etc etc and they have to pitch to academics in a dragon's den or shark style format where the academics decide whether to invest within their companies and again this is assessed as part of their degree programme at the graduate level it is often said that actually people learn best when they are teaching others and so within the department of chemistry we have our own graduate teaching assistant training programme we rely very heavily on demonstrators within our actual teaching lab and so we have a bespoke training course where a significant part of that is micro teaching where the students have to teach one another and we make it quite low stakes by arranging the students in groups based on their research interests and they have to produce a briefing which they would have to make anyway as part of a lab session and present the briefing in a team teaching each others where they give feedback to one another in a friendly and low stakes environment there and the final examples I'm going to talk about are just integration with games and technology so this is an example of a system based card game where students have to actually collect cards in order to launch their recycling plant and this is the game board there they can choose between paper plastic and glass and they have to think about their own system and how to complete it with ever-changing factors but they also have to think about the competing systems that they're going up against what their opponents and other students are actually trying to actually do there and there are some perturbations to the system there so you can see in the bottom right there's an example of a power cut card and the students will have to adapt their strategy accordingly and there's a Brexit card for example and I don't think anyone knows how to solve that one and you can see students collaborating the top images in within York the bottom image is with students in the United States of America okay and indeed this resource was produced by students working in a team as part of an educational research project and it doesn't have to be a board game thinking about Covid we actually designed some apps for game-based learning this one's a relatively simple one which is a quiz that can be played in single-player mode to enhance student understanding and organic chemistry but there's also a multiplayer mode available as you can see at the bottom there where students compete against each other and have to answer the questions correctly and quickly as possible otherwise a student is out and the final thing I'm going to actually talk about with respect to tech technology is using social media specifically something called TikTok so this is a really nice example of really quite modern and innovative group work where we actually set our students the task of again working in teams but to produce a product and in this case it was to produce a social media platform a social media stream or account where they had to communicate sustainability and green chemistry there I can talk more about this project if you like or you can see more in the publication but just while you read the feedback on the right hand side I'm just going to play this video that will give you an example of what the students produce so this was just a group of two students in this case collaborating together to communicate chemistry to communicate science and this is an example of one of the viewers that they made and it's so that students the actual public can contextualise chemistry and can see the relevance to them by taking an entire systems type of approach and you can see some feedback there on the right hand side so I realise I've actually went really rather quickly there but hopefully through those host of examples that were quite wide ranging there might be something in there that you feel as though might be transferable for your practice and I'd be very happy to go into a little bit more detail into either one of them or indeed chat offline thank you so much for the invitation to talk today and I look forward to engaging with the rest of the session thanks everyone thank you very much for your nice interesting and very inspiring presentation so now it's time for any questions one or two there's no more time and after at the end it's possible to do more questions some questions to Glenn sorry for my English yes I'd like to have a quick question very quick question thank you very much Glenn because it was as Mary was saying very inspiring and it was very very interesting you presented some cases that I'm sure that we could extrapolate to our engineering or architecture studies as well but one problem that we usually face is that our students they at the beginning at least they are not very happy with this teamwork because they think that they have to work too much I don't know if you are experiencing the same thing and how is you showed that to us so the progress is exactly like that what we have to do to get this involvement from our students that's the quick question thank you very much thanks so much yes I think it's important to integrate group work and team base learning in multiple parts of the degree program and scaffold it as you go along upon first doing it I I think that's almost the most important occasion and it's really important in my experience to communicate to students what they are going to get out of it why are you doing this why what is the benefit of group work going to be to you and the very first time it should be really fun it shouldn't have any marks associated with it okay they should really hopefully enjoy it and see the benefits of collaborative working perhaps it's a game okay and they should see that further on in their program they're going to have to be using these skills that are going to contribute towards their assessment okay and so that's why it's very important to engage now but I think initially making it fun is important and in terms of the partition of work again I think it's worth thinking about this carefully from the outset when I thought about when I described the group exercises you know one way that we tried to evenly distribute the actual work and the marks was that we empowered students tell us how you want to split them you know and a lot of the time they decide to split evenly but that's not always the actual case and I think strategies like that such that they know that everyone is pulling their weight and everyone is contributing if they've got that reassurance and that there isn't necessarily people that are taking a back seat then I think it tends to be the case that they're more likely to engage you know but it's a very complex problem I think and I think as you say it's a journey I think through familiarity and doing it more and more engaging with PBL tasks as some of you are for example that fosters that over time thank you very much thank you thank you very much for your presentation it has been very interesting sorry because I couldn't connect at the beginning I got a bit late sorry if I ask about something you have explained at the beginning of your presentation but I have had doubt about the convenience to use this kind of activities this team based learning in a first year course for students of first year in a graduate do you think that the assessment you can perform to the students with these methodologies is reliable enough it's rigorous enough to get a good objective view of the performance and the learning process of the students and I think mainly if you face it to the option of an exam for example the typical option you use in the first year of our graduate yes just so when I understand is it that you're asking is it a discriminating assessment and you aren't necessarily ending up with very high marks yes I think that's certainly possible yes and you know that can be that can be teach out according to the problem with which you set I think you know what can also be possible is the whole exercise or the whole assessment doesn't necessarily have to be 100% teamwork there could be an individual component to it so taking again the group exercises as an example perhaps it might be the case that you find the group presentations gone as rather high marks because they've worked together so effectively perhaps to accompany it the students may have to produce something individual perhaps it might be an individual executive summary and that might be a way to be a little bit more discriminating on an individual level especially if the students decide that they want to allocate the marks evenly across each other so I think a mixed methodology would be something to bear in mind but certainly we implement such summative assessments that count and we get marks from actually term one of year one all the way up to our graduating students so it certainly is possible and I think with iteration there is the scope to discriminate to students akin to examinations thank you thank you very much again Glenn and now we are going on with the workshop muchas gracias Javier por la presentación que has hecho de Glenn y precisamente vamos a comenzar en la mesa uno compartiendo la experiencia de trabajo en equipo que realizan el profesor Jesús Rauso y Javier Ramón y que comparten precisamente con el doctor Harris así que adelante vale pues muchas gracias Maribeni por la presentación como bien has dicho nuestra experiencia es una colaboración con Glenn de la Universidad de York en Reino Unido que coordina el proyecto de innovación docente aquí en la Universidad de Zaragoza Jesús Arauzo cuyo título es promoviendo una educación multicultural e interdisciplinar químicos británicos e ingenieros químicos españoles trabajando juntos en nuevos procesos de biorefinería sostenible como llegamos a la conclusión de intentar realizar este proyecto pues como has comentado al inicio de la presenta de este seminario una de las competencias más demandadas para la contratación de nuevos profesionales es su habilidad para trabajar en equipo pero además necesitan desenvolverse muy bien en ambientes multiculturales y sobre todo multidisciplinares sin embargo nos dimos cuenta de que muchos de los estudiantes carecen de estas habilidades socioculturales para llevar a cabo proyectos específicos en este tipo de entornos por ello pensamos que necesitábamos realizar en la EINA nuevas actividades pedagógicas donde estos aspectos primasen y pudiesen ser entrenados de esta forma pusimos en contacto a ingenieros químicos del máster en ingeniería química de aquí de la EINA con químicos de la universidad de York en Reino Unido para trabajar juntos en nuevos procesos de biorefinería y de esta forma realizar actividades no solo multidisciplinares pero sino también en un entorno multicultural y como lo hicimos en nuestro proyecto internacional participaron ocho estudiantes cuatro de cada una de las universidades y trabajaron en parejas internacionales con un estudiante de cada una de las universidades para realizar cuatro procesos de biorefinería de diversa índole desde valorización de cítricos hasta la valorización de aceites usados para ello trabajaron durante seis semanas con el objetivo de crear en cada una de las parejas un póster una presentación en tipo póster y hacer uso de las redes sociales en este caso twitter para ir posteando su progreso y la presentación final y también tenían que realizar dos presentaciones rápidas del póster una en inglés y otra en castellano pero compartiendo el mismo contenido para ello durante toda la experiencia los estudiantes tenían que intercambiar emails organizar y realizar reuniones virtuales y ir posteando su progreso en las redes sociales en este caso twitter así como al finalizar la experiencia incluir la versión final del póster e incluso la presentación flash de tres o cuatro minutos comentando el póster que había realizado cada uno el trabajo lo evaluamos a partir de los pósters y las presentaciones individuales pero también realizamos una encuesta anónima para conocer cuál era la opinión de los estudiantes sobre esta actividad aquí a modo de ejemplo y muy pequeñito no se ve muy bien pero podemos ver los seis pósters que llevaron a cabo los cuatro pósters perdón que llevaron a cabo los estudiantes y yo creo y coincidimos junto Jesús yo y Glenn que no tenían nada que envidiar a pósters que podemos encontrar en los congresos en los que normalmente asistimos con lo cual los estudiantes realizaron un grandísimo trabajo con respecto al uso de las redes sociales indicar que tres de los cuatro grupos crearon una cuenta de twitter dedicada a cada uno de sus proyectos el 50% de los estudiantes eran usuarios de twitter mientras que la otra mitad no habían utilizado twitter en anterioridad pero crear una cuenta dedicada les parecía más fácil porque así la podían controlar ambos miembros era anónimo y sobre todo creían que aumentaba la visibilidad en las redes sociales y era una forma más profesional de promocionar su proyecto que utilizar una cuenta de twitter personal los cuatro grupos acabaron cargando el póster en twitter incluso uno de los estudiantes grabó su presentación y también la subió a las redes sociales para obtener el feedback o retroalimentación de la comunidad científica con respecto a la interacción de los estudiantes en el proyecto al menos de media los estudiantes intercambiaron entre 5 y 15 emails durante toda la experiencia y también organizaron y realizaron reuniones virtuales en este caso utilizando Skype desde una hasta tres desafortunadamente también tuvimos el caso en que uno de los componentes del grupo no se involucró la experiencia y entonces no se pudo llevar a cabo en ese grupo reuniones virtuales pero en los que sí que llevaron a cabo tanto el intercambio de emails como atendieron a las reuniones en este caso por Skype sí que coincidieron en el 100% de ellos que la comunicación entre los estudiantes de ambas universidades a pesar de diferente cultura y diferente idioma utilizando inglés como la lengua vehicular fue muy efectiva con respecto a qué opinaron los estudiantes sobre la experiencia la gran mayoría de ellos no encontraron grandes diferencias en cómo se organiza el trabajo en el Reino Unido y en España pero sí vimos diferencias en cómo las decisiones se tomaron tuvimos todos los casos desde diseñar el póster de mutuo acuerdo hasta que uno de los estudiantes lideraba por así decirlo el proyecto pero con la aprobación y el apoyo de su pareja hasta desafortunadamente en uno de los grupos uno de los estudiantes no se involucró en la experiencia y todo el proyecto tuvo que ser realizado por uno de los estudiantes pero al fin y al cabo esto también puede pasar en la vida real y al final el proyecto se llevó a cabo en buen término con respecto a las diferencias en la educación sí que encontraron diferencias entre los conocimientos que tiene un estudiante de química y un estudiante de ingeniería química y aquí sí que la gran mayoría coincidieron en el aspecto multidisciplinar de la experiencia y que era muy útil integrar conceptos de química e ingeniería química y ya por último para acabar y para no extenderme mucho más me gustaría compartir con vosotros las experiencias que ganamos en este proyecto este trabajo colaborativo nos ayudó a los estudiantes a cambiar de un modelo reduccionista de su disciplina hasta un modelo holístico mucho más integrado gracias a la aplicación de conceptos de biorefinería así mismo como los estudiantes trabajaron en parejas internacionales los estudiantes fueron conscientes de que hay diferencias intrínsecas socioculturales principalmente relacionadas con la lengua y la cultura además se dieron cuenta de que el trabajo colaborativo no se hace igual en todo el mundo y por último la integración entre química e ingeniería química ayudó a los estudiantes a darse cuenta de que un proyecto o un problema puede ser resuelto desde diferentes puntos de vista pero que estos son complementarios esto no solo ayudó a los estudiantes y potenció el aprendizaje cooperativo sino que también aumentó la motivación de los estudiantes para aprender y de forma general todo esto contribuyó hacia el desarrollo de una educación global y multicultural aquí en la INA y ya sin mucho más que comentar me gustaría dar paso a nuestro siguiente proponente que en este caso es David Ranz Angulo que va a hablar sobre la potenciación de la metodología de aprendizaje basado en proyectos interdisciplinares mediante la incorporación de herramientas de gestión de equipos Muchas gracias Javier Voy a presentar yo mi pantalla Buenos días a todos para ir adelantando adelantando tiempo A ver ¿Se ve la presentación? Sí, se ve Vale, muchas gracias Bueno el título no lo voy a repetir porque lo ha presentado ya muy bien Javier y andamos un poco justos de tiempo Bueno esta experiencia interdisciplinar la desarrollamos entre los grados de ingeniería de diseño y el grado de ingeniería electrónica De manera que estamos involucrados cinco profesores de diseño y un par de profesores del grado de electrónica Bueno como antecedentes comentar que los talleres de diseño son asignaturas que se desarrollan a lo largo de toda la titulación están presentes en todos los cursos y desde el grupo de profesores pensamos que la metodología natural para la adquisición de competencias en esta titulación en estas asignaturas es el aprendizaje basado en proyectos Luego además se han trabajado esta experiencia se lleva a cabo con alumnos de último curso que están ya muy próximos al mercado laboral por lo que van a verse inmersos en grupos de trabajo multidisciplinar o interdisciplinares por eso por eso en el 2006 hace ya unos cuantos años se lanzó con el grado de diseño perdón con el grado de electrónicas esta experiencia que nosotros denominamos en su inicio proyectos híbridos luego en el 2014 se incorporó una empresa se incorporó el grupo BSH al proyecto de manera que daba un marco mucho más empresarial y más realista al proyecto y yo creo que aumentando también la motivación del alumnado y en este último curso en el 2019 2020 lo que hemos hecho ha sido incorporar una herramienta de gestión de equipos esta herramienta se conoce como Predact Index realiza unas encuestas a los alumnos contestan unos test y proporciona como feedback unos perfiles de referencia en base a comportamientos individuales luego además combina esta herramienta los comportamientos individuales y genera un estilo de trabajo de equipo es bastante interesante luego veremos qué pueden hacer los estudiantes con ello ¿Cómo desarrollamos la experiencia? Bueno formamos equipos aleatorios con tres diseñadores y un electrónico el que sean aleatorios es interesante porque si no a lo largo de la titulación han realizado cerca de 20 trabajos grupales puede ser en las asistituras de talleres y al final acaban formando los mismos equipos y adquieren adquieren roles dentro del equipo entonces esto es interesante luego para lanzar el proyecto se desarrolla a lo largo del cuatrimestre para lanzar el proyecto se plantea un proyecto que nosotros llamamos proyecto express es un proyecto de tres semanas con una temática divertida para que los equipos empiecen a funcionar de forma conjunta y a conocerse pero luego la parte principal de la experiencia está en un proyecto más grueso si les pide a los equipos que planteen una reglamentación del equipo donde expliquen su forma de trabajo expliquen reglas que va a tener el equipo y también empongan medidas correctivas en el caso de que no se cumplan alguna de estas reglas para que si surge algún conflicto interno el propio equipo pueda intentar resolverlo de forma autónoma cuando reciben los resultados de la herramienta de gestión de equipos del predictive index ellos tienen la posibilidad de adaptar esta reglamentación de manera que según las indicaciones que les ofrece esta herramienta ellos pueden cambiar estrategias de trabajo el proyecto principal que se desarrolla a lo largo de las 7 o 8 semanas restantes es el desarrollo de un proyecto innovador que se fijan los requerimientos entre el grupo de profesores y la empresa y se va mentorizando a lo largo de a lo largo de todas las etapas por parte del grupo de profesores y de la compañía tanto en el propio proceso de diseño y desarrollo del producto como en los resultados obtenidos y luego la evaluación también se evalúa tanto el proceso como resultados a través de una rúbrica la nota es común al equipo pero se les proporciona a los estudiantes una ficha de evaluación esta ficha de evaluación lo que hacen es evaluar determinados aspectos lo que han aportado al trabajo y lo que piensan que sus compañeros han aportado al trabajo de manera que si hay discrepancias significativas lo que se hace es hacer un reparto de la nota en base a la aportación de cada estudiante como buenas prácticas a recomendar bueno a nosotros nos parece interesante que se formen equipos aleatorios por lo que hemos dicho o por lo que os he comentado de que hay roles que se van perpetuando a lo largo de la titulación entonces para que se enfrenten a situaciones reales donde los trabajos o los equipos de trabajo no son elegidos sino son impuestos por la empresa en la que se incorporen luego es interesante establecer al inicio dinámicas de conocimiento del equipo para que empiecen a conocer un poco la forma de ser de cada uno y también la utilización de proyectos reales yo creo que sobre todo en estos alumnos de últimos cursos es mucho más motivador el trabajar con estos proyectos en un marco empresarial y bueno un poco la última cuestión era un poco la formación de la que dispone el equipo de profesores bueno pues viene un poco de la experiencia adquirida a lo largo de todos estos años con esta con esta con esta experiencia interdisciplinar y bueno luego que algunos de los componentes también pues tanto en su ámbito profesional utilizan estas dinámicas y son formadores también de este tipo de dinámicas bueno muchas gracias ahora voy a pasar a presentar la siguiente la siguiente presentación que la va a llevar a cabo Ángel Ángel Antonio Bayoz y bueno el título es desarrollo y aplicación de metodologías de trabajo en equipo en el contexto de la energía solar fotovoltaica y la implantación de un sistema de evaluación de pares de la contribución inmediual para el trabajo en grupo vaya un poco largo el título también buenos días a todos voy a presentar también el vamos a ver el powerpoint y también voy a a no repetir el título para no cargar en exceso vamos a ver ¿se ve la presentación? ¿la veis? sí sí vale gracias bueno pues os voy a mostrar una pequeña experiencia una modesta experiencia que llevamos a cabo en el contexto de un máster de energías renovables en particular de una parte de una asignatura dedicada a energía fotovoltaica ¿verdad? no hace falta incidir en las ventajas que proporciona el trabajar en equipo consideramos que es una competencia clave y por eso desde hace bastantes años a la evaluación de esta parte de la asignatura pues además de un examen vamos a llamar tradicional que también a lo largo de los años ha ido cambiando pues siempre le añadimos algún trabajo de equipo con presentación final o sea que consiste en un informe y una presentación final pero siempre nos había quedado la idea vamos la nos había quedado un poco la sensación de que lo que no evaluábamos muy bien era la aportación individual de cada uno de los de los alumnos y entonces nos planteamos ver cómo podíamos ser un poco más justos más equitativos a la hora de repartir las notas de forma que lo que quisimos fue que los propios compañeros de un grupo evaluaran los propios miembros de un grupo evaluaran a sus compañeros y también a la medida digamos que podían que evaluaran el resultado final vía la presentación de la presentación de los otros grupos evidentemente de los otros grupos no tenían conocimiento de cuánto ha trabajado cada uno sino del resultado final y en eso es en lo que consiste esta pequeña experiencia que montamos ¿qué pasó? perdona que algo ha pasado aquí vamos a ver bien entonces como os digo se aplicó a la parte de energía solar fotovoltaica en donde es una disciplina bastante bastante variada en contenidos en el propio máster ya nos vienen alumnos de procedencia distinta es decir algunos son ingenieros eléctricos o algunos son digamos arquitectos algunos tienen otras inquietudes pero nos viene bastante bien porque lo que hacíamos era definir un trabajo bastante multidisciplinar y quizá uno se encargará más de una parte porque ya tenía un conocimiento previo o simplemente porque le interesaba a partir de ese momento formarse en esos aspectos y lo que hicimos fue que al final de digamos de la asignatura cuando después de haber presentado ellos su trabajo su informe escrito y su presentación también pues decidimos desarrollar un conjunto de preguntas individuales en los de respuesta fácil ¿verdad? de opción múltiple en donde pues evaluaran el comportamiento en la dinámica del grupo de sus propios compañeros y la suya propia había cuestiones de tipo general que ahora brevemente os enseñaré alguna había preguntas abiertas había calificación como os digo de la presentación de otros grupos y desde luego siempre se pedía que se fuera lo más realista posible lo más constructivo etcétera bueno en cuanto a las cuestiones generales se les preguntaban cosas respecto a su propia motivación y la motivación que habían visto dentro del grupo a los distintos compañeros si habían contribuido a la cohesión del grupo o no si se había logrado una buena coordinación y digamos cada miembro en particular había puesto su grano de arena en este aspecto si veían digamos ventajas en trabajar en grupo si notaban que había habido un esfuerzo muy diferente entre unos compañeros y otros la percepción del resultado final si habían quedado satisfechos con el resultado final o no y bueno pues eso la dinámica que habían seguido en toma de decisiones por ejemplo algunas cuestiones generales era que respondieran del 1 al 5 si estaban contentos por haber trabajado con los otros miembros del equipo si había notado el equipo cohesionado si los grupos habían estado bien coordinados es decir una serie de preguntas de valoración rápida y que luego los profesores lo que hicimos fue contrastar para ver si salían resultados coherentes de preguntas más abiertas pues más de reflexión que se podía haber hecho para ayudar más el equipo cosas similares a estas respecto a las calificaciones individuales pedíamos que nos indicaran si era satisfactorio poco satisfactorio etcétera su propio esfuerzo dedicado o el esfuerzo dedicado por su compañero por cada uno de sus compañeros bueno básicamente es un poco lo que comentaba antes y entonces pues de esta forma con este con este tipo de presentación pues calificaban a cada uno de sus compañeros en malo satisfactorio bueno excelente el esfuerzo la capacidad de trabajar en el equipo etcétera una serie de preguntas como os digo finalmente los cada grupo realizaba una presentación una presentación en clase en este caso particular se formaron cinco grupos más o menos la asignatura venía a tener unos 30 venía a tener unos 30 alumnos habitualmente y pues para cada uno de los equipos en su conjunto ¿verdad? pues tenían que valorar si la veían pues interesante con contenidos valiosos bien organizadas si se entendía en fin bueno los resultados pues pues fueron bastante coherentes nos dejaron bastante digamos satisfechos de los profesores porque es verdad que los resultados finales pues probablemente salían en la misma línea de lo que nosotros a simple vista intuíamos pero nos permitía que ellos mismos nos dieran pistas de si alguien había trabajado más o menos de hecho una de las preguntas era que valoraran de cero al cien digamos cada miembro del grupo pues qué peso había tenido en el desarrollo de todo el trabajo es decir si eran por ejemplo cinco estudiantes en el grupo y todos habían trabajado igual pues asignarían un 20% a cada uno y si no pues uno diría que el 10 y otro diría que el 30 entonces nos permitía a base de sus resultados haciendo medias promedios y comparativas pues ver si luego matizábamos la nota del resultado final del trabajo insisto que esto no es más que una parte concreta de toda la calificación porque a su vez había un examen había digamos la nota para el grupo en su conjunto etcétera bueno como conclusión pues además de pues eso de esta pequeña experiencia o de esta experiencia que os quería transmitir la idea es que el resultado fue ampliamente aceptado por todos los estudiantes al final se mostraron contentos en digamos en en este tipo de digamos de evaluación por pares algunos grupos vimos que efectivamente el esfuerzo había sido semejante con pequeñas diferencias entre algunos miembros pero en algún otro sí que se puso de manifiesto que algún alguno de los estudiantes pues bueno pues colaboró menos o más verdad que el resto y entonces pues nos parece una buena forma de ser un poco más equitativos o más justos en la asignación de calificación bueno básicamente esto es lo que os quería contar en no demasiado tiempo os agradezco vuestra atención y sin más pues paso a presentar a la siguiente ponencia que vendrá a cargo de Eva María Yera verdad con el título comunicar y colaborar mejora de competencias transversales en estudiantes de ingeniería gracias de nuevo hola pues voy a ver de qué manera comparto yo también mi pantalla no sé espero que estéis viendo ya la presentación es así ¿no? no bueno pues vamos a ver quizás sea un momentito bueno pues no lo sé por qué razón si acaso no lo sé si ya tendrás Maribel ni si tendrás la presentación si tú quieres proyectarla y no sé qué voy a intentarlo otra vez no obstante ¿vale? lo único que no soy capaz de de retroceder no me deja la presentación no me deja volver a presentar Eva me la puedes enviar claro que sí la envío ahora mija la cuestión es bueno te la envié ayer no sé si la tendrás ahí a mano por adelantar y si no por eso la estoy buscando pero igual más rápido si tú me la envías porque no sé por qué razón se me ha quedado ahí colgado sí aquí la tengo y yo la estoy mandando a la vez también la tengo sí pues sí por favor puedes tú compartirla me vas marcando el ritmo si quieres para sí te voy diciendo a ver perfecto yo estoy empezando a verla yo creo que ya está ¿verdad Maribeni? ¿ya? los demás la veis bien sí vale perfecto bueno yo os voy a perdón un poco por esta cuestión la verdad es que no no me había pasado nunca bueno os voy a presentar un poco la iniciativa la iniciativa que tuvimos un grupo de profesores del área de máquinas y motores térmicos que un poco viendo viendo el tema del trabajo en equipo y de las comunicaciones orales y de las competencias que estábamos pidiendo dentro de nuestros planes de estudio a los estudiantes pues dimos unos pasos hacia atrás y nos preguntamos pero de verdad que los estudiantes saben cómo trabajar en equipo llevan años haciéndolo desde desde la formación digamos secundaria obligatoria incluso pero no creemos a la vista de los resultados que en realidad sepan bien cómo hacerlo entonces bueno pues estos proyectos de innovación docente pues fueron dos proyectos consecutivos y pues básicamente planteamos la bueno pues el desarrollo de una serie de talleres precisamente para mejorar esas competencias transversales en trabajo en equipo y en comunicación oral voy un poco a centrarme en lo que hicimos en trabajo en equipo aquí están todos los profesores involucrados y digamos que el hecho de involucrarnos tantos fue pues porque muchos de nosotros compartíamos la misma inquietud y además compartíamos también a lo largo de los cursos compartíamos incluso alumnos entonces bueno pues de esta manera sabíamos sabíamos que estudiantes podían haber estado ya previamente formados o podíamos digamos conocer el estado previo de esas capacidades de nuestros de nuestros alumnos puedes adelantar por favor entonces como os digo eran fueron dos proyectos de innovación docente en dos cursos diferentes el curso pasado el proyecto del curso 18-19 pues básicamente como os digo consistió pues en el desarrollo de unos talleres talleres formativos un taller para para lo que eran las competencias de el trabajo en equipo y otro taller para la comunicación oral estos talleres fueron ofrecidos bueno estos talleres fueron impartidos por una por una psicóloga que bueno pues que se desarrollaron los talleres también un poco contando con con nuestra opinión como docentes de estas de estas asignaturas entonces a estos talleres se invitaron a los estudiantes de nuestras propias asignaturas la respuesta no fue muy no fue demasiado buena solo como la cuarta parte de los estudiantes invitados asistieron a estos talleres los talleres tuvieron se realizaron un taller para cada perdón dos sesiones de cada uno de los talleres de unos 90 minutos y en estos talleres pues se les de alguna forma se les mostró se les mostraron diversas técnicas de trabajo en equipo de comunicación oral también pero bueno como estamos hablando de trabajo en equipo se les mostraron distintas técnicas hicieron hicieron también simulacros de trabajo en equipo o ensayos de trabajo en equipo que no tenían tampoco mucho que ver con la propia temática de las asignaturas sino un poco más genéricos y bueno pues después de esos talleres también los profesores involucrados pues una pequeña modificación en las actividades planteadas en nuestras guías docentes pues digamos instamos a los estudiantes que pusieran en práctica esto que habían aprendido en los talleres dentro del trabajo que se les encargaba y que formaba parte de la evaluación de la asignatura hubo que hacer una pequeña adaptación pero no fue muy problemática y después de ello se pasó a digamos a evaluar tanto lo que habían sido los resultados del taller como el hecho de tener esa capacitación previa que los estudiantes tuvieran esa capacitación previa o ese recordatorio de esas capacidades pues como el hecho de haber asistido a un taller tenía un reflejo o una respuesta en los resultados obtenidos o en cómo de bien habían abordado el trabajo en grupo y la presentación oral de los resultados del trabajo y también un poco como en que podíamos mejorar a la hora de implementar nuevos talleres en cursos posteriores entonces básicamente se le preguntaron se le preguntaron acerca de pues de la amenidad de los contenidos de la duración y de la utilidad de estos talleres y la verdad es que todos fueron todos los estudiantes valoraron muy bien ambos talleres en la izquierda tenemos los digamos las respuestas en cuanto a lo que es eran los talleres de trabajo en equipo fueron bastante bien valorados y nos dio un poco de pie a presentar en una segunda edición digamos estos talleres con lo que habíamos aprendido y haciéndolos sobre todo extensivos a más estudiantes así que presentamos si puedes adelantar una diapositiva presentamos un nuevo proyecto de innovación docente lamentablemente en este curso por las razones que todos conocemos estos talleres no pudieron desarrollarse porque sí que es verdad que tal y como estaban organizados necesitaban necesitaban de una de una asistencia de una asistencia de una presencia en el aula así que no pudieron ser organizados entonces bueno pues lo que hicimos fue aprovechar un poco el tirón que teníamos del año anterior intentamos digamos exponer a nuestros estudiantes las las conclusiones que habíamos obtenido de la experiencia anterior y animándoles a trabajar en equipo de unas determinadas maneras los estudiantes tuvieron que adaptar ese trabajo en equipo a las circunstancias actuales entonces este proyecto pasó un poco a ser utilizado o a enfocarse en estudiar cómo esta comunicación online afectaba al trabajo en equipo entonces intentamos a través de una serie de encuestas también poder pues poder tener un feedback de cómo los estudiantes habían habían digamos se habían enfrentado a esta nueva situación en la que los trabajos debían de ser debían de ser realizados porque bueno pues no se decidió mantener este tipo de evaluación dentro de lo que eran las distintas asignaturas entonces cómo cómo afectó esta nueva situación al trabajo en equipo de los estudiantes pues según nos contaron pues esta situación tampoco les afectó enormemente ellos pudieron pudieron un poco reorientarse pudieron repensarse y pudieran seguir trabajando en equipo no obstante claro las herramientas que utilizaron ya cambiaron y precisamente les preguntamos sobre estas herramientas curiosamente la mensajería instantánea por WhatsApp o similar fue una fue una herramienta utilizada para que ellos pudieran estar bien en contacto el correo y el teléfono no fueron no fueron utilizados de una digamos de una forma masiva y en cuanto al uso de herramientas de videocomunicación de videollamada yo creo que un poco por reflejo de lo que los profesores estábamos haciendo en las clases en las clases en las clases online un poco por reflejo ellos también utilizaron y digamos adoptaron la propia herramienta que mayoritariamente estábamos usando nosotros lo que también da un poco pie a pensar en que quizás la manera de que ellos aprendan a utilizar esta serie de herramientas y por ende también la manera que aprendan a desarrollar otra serie de capacidades como las que estamos hablando es quizás viéndonos a nosotros trabajar así bueno lo dejo un poco también para la para lo que es la la discusión en cuanto a bueno aquí ya les preguntamos les preguntamos las dificultades que ellos habían tenido o que habían enfrentado y como ya sabemos como ya intuimos el hecho de tener que trabajar a distancia hacían bastante menos eficiente el trabajo era lo que ellos estaban lo que ellos percibieron que era más difícil también la comunicación casi más desde un punto de vista técnico desde el punto de vista de que cosas que nos comentaron es que era difícil encontrar el momento en el que poder quedar todos yo no sé si por una sobrecarga de trabajos o quizás porque bueno pues en el hecho de la docencia presencial los tiempos están como muy marcados sus agendas y sus calendarios y en este caso pues quizás pues les faltó un poco esas guías ¿no? no no encontraban quizás el momento adecuado para ponerse todos a trabajar en grupo y por esa razón sí que detectaron que se hizo todavía más visible ese problema que yo empezaba que bueno comentaba comentaba en la presentación ese problema de que en el trabajo en equipo el trabajo en equipo es la suma de distintos trabajos paralelos ellos no no entienden o bueno no entienden vieron que en el caso además online esto se hace más palpable cada un ante un trabajo que tienen que hacer en grupo se reparten el trabajo pero de una forma disgregada no de una forma agregada son trabajos paralelos cada uno trabaja por su vía y la única interacción final es la es antes de entregar el trabajo en el que ponen en común los resultados obtenidos generan un entregable digamos consensuado y en eso consiste en eso consiste para ellos el trabajo el trabajo en equipo por lo menos es lo que es lo que evidenciaban si puedes pasarla ya por último un poco siguiendo la siguiendo el esquema que nos pedía Mari Bení en las presentaciones pues algún un poco lo que es las buenas prácticas bueno pues como como os decía quizás es interesante que si vamos a evaluar este tipo de competencias también capacitemos a los estudiantes en ellas y que incluso podamos incluir este tipo de actividades pequeñas en el tiempo dentro del propio de nuestra propia asignatura en el caso de lo que es el trabajo en equipo y para para editar o para quizás eliminar ese trabajo paralelo integrado al final estaría bien incorporar pequeños hitos a lo largo de todo el tiempo de manera que haya una entrevista intermedia de manera que el profesor pueda valorar lo que es esta carga esta carga de trabajo y finalmente en esa presentación oral que en estas asignaturas que sí que se vieron involucradas en el proyecto sí que se hacía creemos que se debe mantener y que puede ser interesante también como medio para evaluar si esas capacidades de trabajo en equipo se han cumplido y por ende también y por extensión lo que son las capacidades de trabajo de comunicación oral en cuanto a qué es lo que necesitaríamos los profesores pues hombre también como los estudiantes al final aprendemos haciendo y bueno a veces aprendemos con errores o mal aprendemos entonces quizás es interesante que profesionales profesionales de este tipo de habilidades pues psicólogos coches como queramos llamarlos nos puedan llegar a formar para quitarnos esos vicios que a la larga también estamos comunicando a nuestros propios estudiantes en cuanto a la evaluación del trabajo de los trabajos colaborativos o el trabajo del equipo pues es también un problema añadido entonces también es interesante que pudiéramos tener herramientas para poder medir bien ese balanceo esta distribución no equilibrada entre las tareas asumidas por uno u otro estudiante de los equipos y aunque no es el caso y no lo hemos detectado en ningún momento puede ocurrir quizás dos experiencias antes puede ocurrir que alguno de los estudiantes no quiera participar en esos trabajos en equipo o genere problemas para el resto de sus compañeros como manejar estas situaciones quizás también sería interesante que pudiéramos tener los profesores pudiéramos tener alguna guía sobre esto como abordar estos problemas y como solventarlos como redireccionar estos problemas para que el resultado sea lo más óptimo posible para nuestros estudiantes y bueno pues con esto lo que yo quería comentaros ya si queréis en la discusión pues ya hablamos de algún aspecto en concreto y yo no tengo que dar paso a nadie ¿verdad Mari Bení? creo que no se te oye o no te oigo yo pues eso muchas gracias Eva te lo digo directamente ahí va a vos con esto terminamos la mesa 1 muchas gracias por vuestras presentaciones y sobre todo por todo el trabajo que hay detrás del desarrollo de esta competencia de trabajo en equipo que no es experiencia pequeña ninguna pero algo estáis aquí bueno han quedado patentes muchos aspectos en torno a esta competencia que demuestra que es bastante compleja y aquí involucra a su vez a otras competencias a multitud de herramientas y pues me quedo también con lo que acaba de decir ahora Eva es necesario que profesionales a su vez probablemente nos enseñen se aprende mucho pues haciendo pero también es importante pues evitar vicios ya iniciales es igual que el que aprende a jugar a tenis por su cuenta o aquel al que le enseñan desde el principio pues son vicios que luego ya no se van a trasladar a los estudiantes ¿vale? entonces ahora vamos a dar paso a la siguiente mesa en la cual la primera ponente que va a comenzar va a ser Ana María Giedermann buenas Ana buenos días puedes ir preparando tu presentación con el título de apoyo al ecosistema de emprendimiento zaragozano ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza Activa y vicerrectorado de transferencia e innovación tecnológica FEMINEM a través de una actividad de diseño de identidad corporativa realizada por los estudiantes buenos días espero que me estéis oyendo y estáis viendo la presentación ¿sí? perfecto pues me gustaría empezar agradeciendo por la iniciativa y también agradeciendo a todos vosotros que estáis aquí a pesar de la hora de comer en la que estamos tengo que mencionar mis compañeros sin los cuales no podíamos hacer esta experiencia Natalia y José Luis del departamento y también Camil de Otri de la oficina de transferencia de conocimiento el proyecto pretende apoyar el ecosistema de emprendimiento zaragozano a través de una actividad de diseño de identidad realizada dentro de la asignatura diseño gráfico aplicado al producto en el grado de diseño por ello los emprendedores que están seleccionados en una convocatoria pública organizada tanto en Feminem o sea los emprendedores de la casa de la universidad y los de Semihero de Ideas organizado por Ayuntamiento de Zaragoza que necesitan un diseño de una marca puedan apuntarse a esta actividad y les estarán asignados de manera aleatoria de media unas cuatro parejas de estudiantes de diseño que realizarán este diseño compitiendo entre ellos para que se pueda realmente producir este networking y el conocimiento entre los distintos proyectos e iniciativas organizamos una serie de reuniones que tienen lugar en las distintas sedes aquí en la imagen podemos ver la reunión en Zaragoza activa aún antes de la pandemia así que y también podemos ver al lado todas las propuestas que han realizado los estudiantes finalmente los emprendedores eligen el diseño con el que se identifican mejor aquí vemos los resultados y el trabajo en equipo es una competencia muy importante dentro de la asignatura en este caso el equipo básico consiste de dos estudiantes pero consideramos que los emprendedores también forman parte del equipo de trabajo y que su aportación y colaboración es vital en el proceso tanto los estudiantes como los emprendedores responden a una encuesta de satisfacción que nos permite mejorar la experiencia para los años futuros en esta gráfica podemos observar que prácticamente no hay estudiantes que no ven necesario el trabajo con cliente real aunque 10% de ellos bueno casi 10% admite que las entregas resultan un poco más difíciles y también 11% comenta de que igual sería mejor hacerlo en los cursos superiores a nivel de evaluación los profesores utilizamos rúbricas pero parte de nota consiste también en la evaluación realizada por los propios emprendedores a modo de conclusión os quiero compartir un poco lo que nos ha funcionado a nosotros lo primero era como es eran muchos casos que habéis presentado anteriormente ¿no? predicar con el ejemplo el hecho que los estudiantes nos vean a nosotros también coordinarnos con otras personas con otras instituciones yo creo que es muy importante y aporta en esta parte de aprendizaje y aunque esta ha sido la primera vez que hemos unido varias incubadoras de emprendimiento en la misma actividad llevamos ya muchos años trabajando con ellos de manera separada por lo cual disponemos de una batería de problemas de trabajo en equipo recurrentes y lo que hacemos es una sesión en la que comentamos este tipo de problemas que pueden ocurrir y entonces debatimos en clase los posibles soluciones de esta manera los alumnos vienen digamos preparados y saben cómo reaccionar cuando ocurre alguna de estas situaciones que ya no les vienen de sorpresa ha sido también vital disponer de unas bases de colaboración de una especie de contrato por escrito en la que definimos las obligaciones de todas las partes y también las fechas inamovibles finalmente el hecho de que el trabajo académico tiene una aplicación directa realmente es útil o necesario para alguien a nosotros nos ha resultado muy motivador y creo que esto también igual ha ayudado que la colaboración ha sido muy fluida porque los alumnos han sido muy motivados a nivel de necesidades de formación que yo por mi parte pueda detectar creo que sería interesante tener más conocimiento en la mediación y resolución de conflictos dado que preparando esta presentación me he dado cuenta que realmente la mayoría de las estrategias que utilizamos está centrada en evitar los conflictos que obviamente no está mal pero igual no lo es todo bueno por mi parte muchísimas gracias y paso la palabra inmaculada Arauzo Peret hola voy a presentar ahora toda mi pantalla a ver el powerpoint si se quiere venir ah se ve el powerpoint si si muy bien pues entonces el trabajo que la ponencia que voy a presentar se llama trabajos grupales basados en visitas a empresas en la asignatura de tecnología energética del máster universitario en ingeniería industrial de todas maneras un poco como hay muy poco tiempo pues más que lo que es las visitas a empresas que ya os podéis imaginar todos como son pues voy a hablar de con este tipo de trabajos que llevamos haciendo tres años ya cuáles son las ideas clave para que estos trabajos tengan éxito vale he puesto pues cinco apartados uno es la motivación otro es cómo el trabajo se encaja en el curso otro es la necesidad de que los estudiantes informen continuamente y tengan feedback de su de su trabajo no solo al final sino durante todo el curso cómo se reparte el trabajo y cómo se puede calificar de una manera justa en cuanto a la motivación pues he calificado dos o sea he propuesto motivación intrínseca y extrínseca motivación intrínseca pues para mí esto es muy poco formal porque yo tampoco es que sea una experta en en este tipo de prácticas innovadoras sino simplemente en mi experiencia es que al estudiante le interese hacer el trabajo entonces para que le interese hacer el trabajo se vinculaba con la visita a empresa el objetivo del trabajo era proponer suministro de energía para una industria ¿no? suministro de energía pues se explicaba el proceso de la industria las demandas de calor y electricidad que ese proceso requería y se visitaba la industria para que los estudiantes pues vieran el proceso ¿vale? y esto era para que ellos estuvieran interesados en hacer ese trabajo la verdad es que a los estudiantes les gustaban mucho las visitas a la empresa porque además ellos han hecho muy pocas muchos nos decían que en el grado no habían hecho ninguna y que era la primera vez que salían de la escuela entonces fuimos a Balay a General Motors a ver la planta de energía a la Zaragozana que es una fábrica de cervezas y a Veralia que es una fábrica de botellas de vidrio ¿vale? y no con todos los alumnos a todas ¿no? sino que llevábamos diferentes grupos a diferentes empresas y luego la motivación extrínseca es que el trabajo tenga un peso importante en la asignatura en nuestro caso era el 30% de la nota ¿cómo encaja en el curso? esto es muy importante porque muchas veces queremos hacer toda nuestra asignatura la parte de teoría todos los problemas todas las prácticas y además el trabajo eso es un error porque a los estudiantes no les da tiempo entonces nosotros lo que hicimos fue integrar el trabajo en la parte práctica de la asignatura de las horas seis sesiones prácticas que tenemos durante el curso pues había un tanto por ciento que era explicación y otro tanto por ciento que era trabajo en grupo en el cual ellos aplicaban a su caso de estudio lo que se acababa de explicar en la práctica según las sesiones pues la explicación podía ser la mitad o toda o la tercera parte y luego el trabajo en grupo todo lógicamente al principio había más explicación y al final del curso prácticamente las sesiones eran solo de trabajo en grupo luego que tengan que hacer un informe continuo y recibir realimentación de él ¿no? por ejemplo pues haciendo como una planificación del trabajo la planificación del trabajo pues ellos la escriben y la entregan o una parte del trabajo pues en vez de esperar al final que te entreguen como un borrador y lo revisas y les das tu opinión ¿no? y luego también unas tutorías de control para que ellos tienen que saber que en todo momento el profesor sabe que están trabajando y por dónde van ¿no? porque si no luego al final del curso dicen es que nos hemos pegado todo el curso con este trabajo y a lo mejor lo han hecho en la última semana entonces eso es importante y eso les ayuda a organizarse y a ellos y a ti te ayuda pues a ver cómo están trabajando después la distribución del trabajo bueno esto es muy importante sobre todo en la parte del profesor porque muchas veces ponemos trabajo o ponía yo trabajos ¿no? lo digo en mi experiencia que luego me he dado cuenta que era muy difícil de repartir por ejemplo pones un caso muy complicado que quieres que se analice en mucha profundidad pues hacer eso entre 4 o 6 personas es mucho más difícil que si tú dices bueno pues para este suministro de energía a una industria vais a estudiar 4 alternativas cada uno estudiará una alternativa y luego las pondréis en común y basado en lo que cada uno haya estudiado pues vais a sacar unas conclusiones de que es mejor ¿no? lógicamente como es el mismo proceso pues las alternativas aunque sean distintas tienen cosas en común y eso también les ayuda al trabajo en grupo y yo creo que eso tiene es positivo y finalmente pues justicia en el proceso de calificación porque muchas veces pues hay alumnos que ven que otros que pasan de todo tienen la misma nota y les cabrea y a mí también entonces para esta justicia en la calificación pues lo que proponemos nosotros pues lo que hacemos es que una parte es común para todo el grupo y se basa en la nota del trabajo como tal que eso puede ser entre 70 y 80% y otra parte es individual una parte de la nota individual pues viene porque en el trabajo ellos necesariamente tienen que explicar qué ha hecho cada uno ¿vale? o quiénes han estado involucrados en qué partes del trabajo no es aceptable la opción hemos hecho todos todo porque además eso no es posible entonces eso lo utilizamos para que si hay una parte que está mucho mejor o una parte que está mucho peor pues se penaliza o se sube la nota de las personas involucradas en esa parte es decir que cómo se involucran en el trabajo va a tener una calificación directa sobre su nota individual otras cosas que se pueden hacer pues por ejemplo al final de cada sesión de prácticas pues algunos pequeños test que sean individuales si se hace presentación pues que sea también nota individual etcétera y finalmente pues la observación durante las sesiones en grupo ¿no? pues vamos pasando vamos hablando con ellos y también se pueden tomar notas para que luego eso matice la calificación de cada uno y ya está mi presentación entonces paso la palabra a Alberto Blasco que nos va a hablar de la aplicación del aprendizaje basado en problemas en cuatro asignaturas de segundo curso de ingeniería química hola qué tal buenos días a todos empiezo a presentar si se oye mal el sonido quitaré los cascos que tengo inalámbricos y me decís algo entiendo que se oye bien bueno pues el como decía vamos a hablar un poco de la historia de este empezamos en 2011 con una asignatura y a utilizar lo que se denomina aprendizaje basado en problemas en 2014 lo ampliamos a tres asignaturas y finalmente a partir de 2018 lo ampliamos a cuatro asignaturas todas ellas del del grado de ingeniería química el segundo curso entonces el hecho de involucrar a cuatro asignaturas nos ha permitido que el enfoque sea multidisciplinar teníamos asignatura de mecánica de materiales de control automático y mecánica de fluidos los ejemplos de problemas que tenían que resolver los alumnos aquí tenéis algunos ejemplos que hemos hecho en los últimos años por ejemplo diseñar un spray diseñar una una mezcladora industrial diseñar un procedimiento de estimar el tiempo de vida de un producto cosmético e imprimir una en los últimos años hemos cogido la parte de imprimir impresión 3D porque es una cosa que los graduados tienen que estar atentos a esta conocer esta entonces pues una una probeta para resistencia a materiales y lo último que lo hemos hecho ya dos años seguidos es diseñar e imprimir 3D un planeador y hacer una carrera de aviones que eso es lo que más les gustaba la carrera de aviones la verdad es que ha sido muy interesante bueno la competencia de trabajo en equipo está dentro de la guía docente y nosotros realizamos con los estudiantes les damos una pequeña formación dentro del trabajo en equipo todo esto lo hacemos como parte de las horas de clase ellos no tienen que asistir a nuevas horas de clase es decir quitamos horas de las cuatro asignaturas para hacer sitio bueno no hacemos supervisión de los estudiantes sino que hacemos guía porque la aprendizaje basada en problemas se apuesta más porque el profesor sea una guía y no un supervisor el trabajo en equipo valoramos la mitad es el proceso y la mitad es el producto final con lo cual le damos mucha importancia al proceso y hay que mencionar que la rama de estudiantes del IECubo pues durante estos años de impresión 3D nos ha ayudado mucho prestándonos sus instalaciones para imprimir y esto queremos darle gracias y bueno pues ha organizado talleres para formar a los alumnos en impresión 3D en diseño etcétera bueno aquí tenéis la rúbrica de los 10 ítems que se valoran en la pues pensamiento crítico pues veis el peso en cada no voy a leer cada uno de ellos porque es muy aburrido que lo lea pero sí que por ejemplo veis que nosotros revisamos las actas de las reuniones el informe final la presentación oral las reglas del grupo revisamos la evaluación entre iguales y los propios reuniones es decir y le asignamos un peso veis que le asignamos un peso grande a la a la revisión entre iguales porque creemos que no todos los no todas las personas trabajan igual entonces por eso y el resto veis que está muy bastante repartido y para terminar pues un poco cosas que el que bagaje o que conocimientos tenemos los cuatro profesores bueno cuatro profesores que han ido que somos más de cuatro porque cuatro son las asignaturas pero han ido cambiando los profesores pues uno de nosotros tiene un máster de aprendizaje de base en problemas en la universidad de Olbor hacemos hemos hecho recientemente un curso en el ICE de trabajo en equipo y desde luego queremos reunirnos con los expertos de trabajo en equipo que tenemos en la INA como son los que menciono aquí y otros que me dejo y que ya me disculparéis por no mencionarlos bueno resultados de nuestro trabajo el 25% trabajan muy bien y con entusiasmo y por lo tanto acaban muy satisfechos de sus logros el 50% pues bueno trabajan relativamente bien pero no con una pasión grande y bueno el rendimiento es correcto y en cambio un 25% pues ni tienen ganas de trabajar no hay comunicación en el grupo no hay empatía simplemente quieren aprobar la asignatura y ya está entonces pues algunas ideas o reflexiones después de este tiempo que hemos aplicado esto pues es bueno echar un ojo a la dinámica del grupo desde una distancia para ver qué sensaciones qué tal se lleva un grupo si hay motivación o no lo que hemos visto es que los grupos fallan debido a que tienen distintas expectativas unos quieren aprobar y otros quieren sacar una nota buena entonces pues ya hay conflicto y no hay y luego pues las quejas de los estudiantes que esto es común lo ha mencionado algún ponente más que dedica muchas horas al trabajo en equipo les supone muchas horas entonces la idea pues es oye vamos a convencer que los empleadores las empresas necesitan trabajadores con trabajo en equipo con buenas competencias ¿de acuerdo? entonces queremos invitar a profesionales para hablar de esto y bueno esta la voy a dejar de compartir y voy a dar paso a la siguiente persona que va a ser Francisco Brosset y mientras él va ya activando la pantalla Francisco voy a ir leyendo tu título que es diseño y planificación coordinada de actividades formativas asociadas a los resultados de aprendizaje comunicación y el trabajo en equipo en el grado de ingeniería mecánica gracias muchas gracias Javier buenos días a todos siguiendo con el resto de compañeros no voy a leer el título simplemente decir que este proyecto se enmarca dentro del programa de innovación estratégica en centros y titulaciones y que se aplica al grado de ingeniería mecánica el trabajo afecta principalmente a los últimos años de la titulación aunque hay actividades relacionadas con el trabajo en equipo en el resto de los cursos la coordinadora del proyecto es la presidenta de la comisión académica del grado en ingeniería mecánica y los participantes pues tanto profesores de asignaturas del grado como los miembros de la comisión por poner en antecedentes el grado de ingeniería mecánica obtuvo el sello EURES con una única prescripción y un poco la motivación de este proyecto fue o responde a esa prescripción que aparece en el informe de evaluación emitido con la concesión del sello lo prescrito hace énfasis en la necesidad de incrementar las actividades asociadas a la comunicación y al trabajo en equipo de las actividades diseñadas para cumplir con esta prescripción las relacionadas con el trabajo en equipo que son las que vamos a tratar aquí son las dos que aparecen en la tabla tanto incrementar de forma coordinada las actividades del trabajo en equipo en las asignaturas obligatorias de los últimos años como configurar definir un mapa de la competencia de trabajo en equipo que recoja la distribución tanto de los objetivos como de los métodos de evaluación en la titulación finalmente bueno el impacto del proyecto es superar la revisión del sello dado que se trata de una competencia fundamental para la comisión de acreditación del sello el mapa de competencias se ha incrementado de forma coordinada o ha incrementado de forma coordinada el número de asignaturas obligatorias que trabajan la competencia de trabajo en equipo y que la plasman en la guía docente que también es un aspecto importante porque hay asignaturas bueno hay asignaturas que lo trabajaban y lo plasmaban y luego había asignaturas que llevaban mucho tiempo desarrollando actividades de trabajo en equipo y que bueno hemos visto que se ha hecho más hincapié en las guías a partir del proyecto básicamente como el proyecto se centraba en incrementar las actividades en los últimos años pues bueno asignaturas que ya venían trabajando que venían desarrollando actividades relacionadas con el trabajo en equipo y actividades de trabajo en equipo nos han servido como referencia para el proyecto y para buscar en qué otras asignaturas se podían establecer y hemos incrementado el número de asignaturas que finalmente dedican tiempo y realizan trabajos en equipo para la evaluación de los estudiantes al final dentro de los últimos años ya teníamos se realizaban trabajo en equipo en el último año del grado las asignaturas de organización y dirección de empresas y oficina de proyectos que nos han servido un poco como referencia y que con el proyecto pues en los últimos años se han unido también tecnologías de fabricación uno y criterio de diseño de máquinas para realizar tareas en trabajo en equipo tareas relacionadas con el trabajo en equipo ¿cómo aparece esta descripción en las guías? bueno pues básicamente quiero recoger aquí un resumen de los aspectos que se enuncian en las guías que puede ser útil a la hora de expresar cómo se lleva a cabo el trabajo no tienen por qué aparecer todos en algunas aparecen todos y en algunas se nombran solamente parte de los que voy recogiendo pero básicamente se habla del tamaño es decir el número de estudiantes que van a componer los grupos los hitos de las actividades en grupo que van a tener que realizarse o que van a tener que entregarse a lo largo del curso y el tipo de seguimiento que se va a realizar si es a través de la entrega de informes a través de entrevistas o de ambos y respecto de la evaluación del trabajo pues bueno puede hacerse a partir de la observación que se haga en esas sesiones de seguimiento de la evaluación de la participación de cada estudiante en el trabajo a partir de preguntas que se pueden hacer de forma directa en esas sesiones y luego en función de la asignatura y del tipo de trabajo que se trate pues hay casos en donde se establece una nota igual para todo el grupo y que hay casos en donde se diferencia lo que es la nota correspondiente al trabajo realizado en grupo y una parte diferenciadora correspondiente al trabajo de cada persona finalmente dentro de lo que es el equipo del proyecto pues contábamos con profesores que ya habían realizado trabajo en equipo que nos han servido nos han podido asesorar al resto de docentes en cómo podíamos realizar tanto la implementación como la evaluación de este tipo de actividades de trabajo en equipo nada más muchas gracias creo que soy el último y muchas gracias y hasta aquí la presentación bueno muchas gracias Fran con esto termina la segunda mesa de nuevo tengo que agradecer a los ponentes sus presentaciones también el esfuerzo de síntesis que han hecho los ocho ponentes para reunir en cuatro transparencias que les pasé todo su desarrollo que es mucho más amplio de lo que aquí se ha visto pero está muy bien sintetizado ahora vamos a pasar diría muchas cosas bueno por destacar algunos aspectos que han salido a relucir y que son de gran interés en esta mesa pues diría el tema de la motivación como ha dicho Inma el tema de la gestión de conflictos del trabajo en equipo eso es algo que a todos nos preocupa y que sentimos que tenemos necesitamos preparación para poder gestionarlo adecuadamente además es algo que se demanda también por parte de los empleadores como hemos escuchado en muchos foros indudablemente la guía y el feedback continuo en este tipo de trabajos no solamente en el trabajo que están desarrollando sino en cómo lo están haciendo y cómo están trabajando en equipo es algo que es fundamental para que esto funcione tengo que aprovechar para decirnos si os habéis dado cuenta que Glenn está participando activamente está aportando sus comentarios a los ponentes y es algo pues que es de agradecer su disposición y su actitud ahora sin más voy a dar paso a la última ponencia de este workshop que se titula Estado del arte de la competencia de trabajo en equipo en la Universidad de Zaragoza y que va a presentar Iván Lidón coordinador del grado en ingeniería de diseño industrial y desarrollo de producto al que aprovecho para dar públicamente la enhorabuena porque acaba de recibir el informe provisional que le concede el sello UREIS a la titulación que el coordinamiento permitió la libertad de decirlo aquí en este foro porque estamos muy contentos y se merece que esto lo hagamos visible en este momento bueno pues ya sin más adelante Iván cuéntanos cómo está este tema en la universidad vale pues nada gracias Maribeni primero por invitarme y sobre todo por invitar al observatorio porque lo primero que voy a decir yo un poco es que simplemente soy una de las personas que integran uno de los programas de ICE que ahora os voy a contar y que va en tronca mucho con la presentación y con la temática de la sesión de hoy y un poco de ahí pues la invitación que me cursó Maribeni de comentar un poco lo que estamos haciendo entonces bueno bajo el epígrafe de Estado del Arte sobre la competencia de trabajo en equipo en la universidad de Zaragoza pues lo que voy a presentaros un poquito es uno de los programas que tiene el Instituto de Ciencias de la Educación que es el Observatorio de Competencias Transversales este observatorio está constituido como un grupo de trabajo de una serie de personas de profesores y profesoras de la universidad que representan a diferentes facultades es un grupo abierto que la gente se puede apuntar cada año el ICE saca convocatorias para participar en los diferentes programas y en concreto este año pues hay gente de la Facultad de Derecho hay gente de la Facultad de Educación de Veterinaria del propio Centro del propio Instituto de Ciencias de la Educación y también hay representantes de la Escuela de Ingeniería de Arquitectura por ahí he visto que están conectados y que comparten trabajo conmigo en este grupo pues a Ignacio López Emilio Rollo Rubén Rebollar y yo mismo que somos los que llevamos ya dos años trabajando en este grupo de trabajo ahí tenéis un poco un link luego que os pasaremos las diapositivas para que veáis un poco las líneas más extras de este observatorio bueno como tenemos muy poco tiempo porque tenemos que estar en las estamos ya en el tiempo de preguntas he ido quitando incluso alguna diapositiva para ir lo más rápido posible y contaros un poco una panorámica ¿cuáles son los objetivos de este grupo de trabajo? bueno en primer lugar nos planteamos como objetivo el hecho de tratar de establecer algún tipo de análisis respecto a la situación de la competencia de trabajo en equipo la formación de la competencia de trabajo en equipo en general perdón de las competencias transversales en general y de la competencia de trabajo en equipo en particular ¿vale? eso era un poco la idea ahora veremos un poco cómo lo hemos enfocado por otro lado uno de los objetivos de este observatorio consiste en la elaboración de una guía para el desarrollo y elaboración de las competencias transversales de la Universidad de Zaragoza el primer paso va a ser trabajar con un trabajo en equipo pero en el futuro queremos ir incorporando otro tipo de competencias transversales fijaos que aquí me detengo un poquito la idea es no solo definir esa competencia sino establecer esa guía de trabajo luego encontraremos un poquito el contenido que vemos para esa guía con el hecho de intentar proporcionar al profesorado de la Universidad de Zaragoza no solo de una definición de la competencia y de un método de evaluación sino también de recursos metodologías herramientas etcétera etcétera para poderlas desarrollar ¿vale? en cada ámbito de trabajo y luego claro nosotros somos un grupo de trabajo es decir simplemente proponemos cosas analizamos estados pues somos lo más creativos que podemos e intentamos plantear soluciones pero está claro que no depende de nosotros la implementación de este tipo de cosas la visión del proyecto a largo plazo sería tratar de establecer o definir un mapa de competencias transversales que sea común para todos los lados de la Universidad de Zaragoza para todos los estudios perdón esto como os digo es la visión otra cosa es cuál será el recorrido cómo se implementará etcétera etcétera pero luego os enseñaré algunos ejemplos de universidades de nuestro entorno que sí que han apostado por esta línea qué hemos hecho a día de hoy qué trabajos se han hecho bueno pues en el año 2019 se realizó una revisión y puesta en marcha o sea puesta en común de todos los proyectos de innovación docente que habían trabajado la competencia de trabajo en equipo en las últimas convocatorias de la UZ luego veremos un poquito algunos resultados también dentro del grupo de trabajo hemos trabajado bastante y tenemos mucha documentación muy bien organizada respecto a pues diferentes fuentes de información y links de interés respecto a trabajo en equipo ahí introducimos definiciones características de la competencia de trabajo en equipo cómo se implementa metodologías pensadas para desarrollar el trabajo en equipo herramientas tanto digitales como no para favorecer el trabajo en equipo con los estudiantes métodos de evaluación etcétera etcétera eso un poco más en la parte pues si queréis documental ¿vale? de análisis y en la parte ya más ejecutiva de qué es lo que hemos hecho pues hemos empezado a trabajar y tenemos un primer borrador que os enseñaré ahora dentro de un rato para establecer algunas dimensiones y dominios y niveles de dominio de la competencia de trabajo en equipo ¿vale? ahora lo veremos cuando hablaba del mapa de competencias de toda la universidad pues bueno se han establecido algunas digamos algunas comparativas o algunas analogías con algunos de los trabajos que se han hecho en universidades españolas de referencia que se están tomando en este contexto por ejemplo la Universidad Politécnica de Madrid ¿vale? tiene esto está bastante avanzado y plantea unas fichas para la formación y evaluación de las diferentes competencias que han seleccionado una de ellas es el trabajo en equipo entonces pues plantea como veis aquí la descripción de la competencia resultados de aprendizaje diferentes nómiles de dominio etcétera etcétera ¿vale? estrategias y metodologías docentes que pueden aportar para realizar ese tipo de instrumentos de igual manera la Politécnica de Valencia establece una digamos un portal de competencias transversales donde es todo un proyecto institucional en el sentido de que pues tienen planteados todas las competencias que consideran ellos que son transversales a los diferentes grados ¿vale? y cómo se pueden trabajar cómo se pueden evaluar etcétera etcétera y esto se hace a nivel de de universidad bueno la Politécnica de Madrid y la Politécnica de Valencia nosotros que estamos en una escuela de Ingeniería y Arquitectura en este momento pues claro son universidades que son pues Politécnicas como su propia no me indica están relacionadas con una macro área que es la Ingeniería y la Arquitectura ahí es más fácil que probablemente una universidad generalista como la nuestra ponernos de acuerdo pero también hay universidades como la Universidad del País Vasco que también presenta un catálogo de competencias transversales como podéis ver aquí ¿vale? luego os podéis ver los diferentes enlaces y que pues también ha apostado por esta vía ¿vale? que es interesante también tenerlo reflejado ¿cuál es nuestra situación a día de hoy? bueno la verdad es que hablando de la INA pues bueno ya sabemos que hoy se ha visto un ejemplo de todo el trabajo que se está haciendo en la competencia de trabajo en equipo dentro de las diferentes asignaturas cuando hicimos el análisis entre los cursos 16-17 y 18-19 es decir en tres periodos hubo 37 proyectos de innovación docente directamente relacionados con el desarrollo de la competencia de trabajo en equipo y de esos en la Universidad de Zaragoza 13 eran de la escuela en el repositorio de buenas prácticas de innovación docente podéis encontrar algunos de los ejemplos de trabajos que están relacionados con trabajo en equipo por si alguien quiere un poco inspirarse dentro del observatorio se han tomado como referencia y más lo digo porque ha sido así dos trabajos que se han considerado muy relevantes en este campo como han sido los que se hicieron para el PIU de planificación de las competencias transversales en la INA y luego el posterior proyecto de innovación estratégica de centro de estructuración para la adquisición sistemática de las competencias transversales en los grados en la escuela de ingeniería y arquitectura cuyos resultados tenéis pinchado los enlaces pero los tenéis en la página web de la INA y podéis ver el trabajo que se hizo en su momento este tipo de esfuerzos se han considerado muy relevantes porque aunque sea a nivel de centro en lugar de toda la universidad pues constituyen experiencias que son muy enriquecedoras y que un poco dan buena muestra de lo que se está haciendo en la escuela del trabajo que se está haciendo por homogenizar y por intentar evaluar este tipo de competencias definirlas correctamente y trabajarlas en los diferentes grados y másteres bueno estos han sido sobre todo de grado no digo máster pero estos han sido de grado con todo esto y considerando que el año pasado pues tuvimos justo cuando más fuerte le estábamos dando y cuanto más cuando más estábamos trabajando pues vino esta maravilla del COVID y aunque tuvimos alguna reunión pues telemática pues es mucho más complicado este año hemos retomado con reuniones a través de Google Meet ayer tuvimos una a la que yo no pude asistir pero os presento un poquito algunos de los primeros resultados que estamos teniendo esto es una propuesta que está un poco más estructurada o sea un poco más detallada que la que teníamos inicialmente de la dimensión del trabajo en equipo se establecen cuatro super dimensiones por decirlo así que serían una dimensión de carácter estructural otra de funcionamiento y gestión otra más de actitud de interacción y una cuarta que no la he traducido perdón de evaluación dentro de esta se establecen 11 ítems que se pueden que se podrían trabajar en esta en esta competencia y que insisto que son todo datos que están en trabajo o sea que están que son borradores que se pueden caer alguna podrán aparecer pero bueno ahí podemos hablar de aspectos como la integración dentro del equipo la estructura y composición de ese equipo organización y planificación del trabajo eso está muy mal traducido toma de decisiones actitud y comportamiento dinámica de grupos proactividad y liderazgo gestión de conflictos gestión emocional la auto evaluación o también el enfoque hacia objetivos eso sería un poco las diferentes subdimensiones que nosotros estableceríamos y a partir de ahí queda definir tres niveles de dominio donde vamos a ir intentando encontrar evidencias y una una idea que sea muy muy clara y muy objetiva de cuando un estudiante ha conseguido cada uno de los niveles de las diferentes subdimensiones tenemos algunas ideas pero bueno esto está todavía todavía estamos trabajándolo como os digo no nos estamos presentando un resultado de un proyecto sino simplemente un proceso de trabajo que se está llevando y que ya os adelanto que dentro del observatorio lo que está previsto es que todos estos resultados se puedan dar por supuesto a publicar y que se puedan se puedan compartir con la comunidad educativa para ver qué aportaciones pueda haber eso sería un poco una de las salidas que como os digo estamos trabajando en este momento los próximos pasos bueno pues ahora que iremos definiendo completamente la competencia de trabajo en equipo y seguiremos estableciendo los resultados de aprendizaje que están asociados a ella lo que vamos a intentar es plantear esa guía ¿vale? no queremos tomar ningún modelo en concreto queremos que sea un modelo exclusivo de la Universidad de Zaragoza y que pueda estar planteado para la misma considerando sus características y su idiosincrasia y pues un poco en esa guía pues establecer pautas para definir esa competencia cuáles son los resultados de aprendizaje que están asociados con la misma qué niveles de dominio deben de tener los estudiantes niveles de dominio que algunos los podrán conseguir en una asignatura otros los podrán conseguir dentro de las titulaciones de grado en su totalidad o incluso algunos por qué no podrían estar asociados a los másteres ¿vale? es decir no tiene por qué tener todos los niveles de competencia en trabajo en equipo un estudiante de grado o sí ya veremos pero es un planteamiento que puede estar ahí ni a lo mejor tampoco todas las titulaciones de la Universidad de Zaragoza pueden aspirar a tener el mismo nivel de competencia en trabajo en equipo ¿vale? la idea es un poco cómo trabajar para hacer esa certificación qué metodologías docentes se pueden utilizar para mejorar el desempeño de nuestros estudiantes en la competencia de trabajo en equipo sistemas de evaluación indicadores de logro que aquí ya hemos estado comentando en la sesión de hoy y es algo que está teniendo mucho hincapié en los últimos días en los últimos años mejor dicho relacionado con la evaluación individual de la contribución de cada estudiante al trabajo en equipo ¿vale? proporcionar también referencias recursos todo tipo de herramientas para los profesores para las profesoras para que puedan tener esa digamos no solo decirles qué es lo que deben evaluar sino también proporcionarles la ayuda de cómo desarrollar esa competencia y cómo evaluarlo ¿vale? y luego por supuesto pues ir abordando diferentes competencias transversales ¿vale? la siguiente que ya un poco está en el disparador y que queríamos querríamos una vez que tengamos esta pues ir a por ella que sería la de comunicación otra competencia transversal que está presente en la práctica totalidad por no decir todos los lados de la Universidad de Zaragoza y que desde luego pues es mucho más sencilla que con la que hemos empezado ¿vale? que el trabajo en equipo pues es algo que hemos abierto el melón probablemente uno de los melones más complicados que tenemos en las competencias transversales pero bueno que también entendemos que por su importancia y trascendencia pues era la primera que había que abordar y eso es un poco lo que venía a contaros sobre el trabajo insisto de un grupo de profesores que se está haciendo a través del Instituto de Ciencias de la Educación y eso sería Mari y Beni pues muchísimas gracias Iván queda claro ya se nos ha echado el tiempo encima pero bueno queda claro que esta competencia es muy importante es muy relevante para el ejercicio futuro ejercicio profesional de nuestros estudiantes y también ha quedado patente que estamos haciendo estamos trabajando en ello estamos trabajando en ello aunque tenemos que mejorar todavía más pero ya estamos en el camino también es importante saber que a nivel de la Universidad de Zaragoza esto se está articulando para pues intentar obtener algo que nos venga bien a todos un marco que sea útil para todos entonces no tenemos tiempo para ya para las preguntas sabéis que podéis volcarlas a través del cuestionario sí que me gustaría de nuevo agradecer al doctor Hart su presencia aquí y pedirle si quiere hacer alguna pues terminar o podemos decir clausurar este workshop indicándonos algún consejo o algún comentario que quiera hacer aparte de los que he ido haciendo acerca del chat a lo largo del chat acerca del trabajo que estamos haciendo aquí que ha tenido ocasión de escuchar si alguno de vosotros se lo puede trasladar en inglés de forma más adecuada lo que haría yo por ejemplo nuestro director que es el que realmente pues queramos en que lo haga gracias Maribeni bueno yes to finish this this workshop I think it's been very very interesting and well thank you Dr. Hart for for being here with us this couple of hours for sharing your progress and your experience great experience in this teamwork skill and as a final remark we don't have extra time for more questions but if you want to add something something that after seeing what we are doing you could recommend us or give us some guidance we'll be happy to hear that and again thank you very much for being with us thanks so much it's it's absolutely brilliant to see all the other fantastic practice across the group that's been exhibited this afternoon it's clear that you know while team working within higher education teaching is challenging to facilitate and organise it's really clear that you're taking you know you're certainly taking this as a priority and taking a very research led approach to its implementation and I think you've made a fantastic start and you know hopefully there will be more opportunities for us to continue this journey together it was great to hear Javier talk about collaboration within green chemistry I hope that there might be other opportunities with some of your other colleagues as well so thank you once again so much for inviting me and for me to learn more about what you do thank you thank you and maribeni puedes cerrar el seminario si quieres pues bueno pues muchas gracias a todos a los ponentes al equipo de los ponentes a todos los asistentes sabemos que no es buena hora para el cuerpo pero pero es la hora en la que en la que tenemos libre de clases por eso pues obviamente hemos hecho este seminario aquí os pido que cumplimentéis el cuestionario porque será muy enriquecido para todos voy a dejar ahora ya de grabar la grabación la pondremos a vuestra disposición así como un pdf con todas las ponencias y con resultados que hayamos en el cuestionario pues os lo volcaremos también de la forma adecuada para que tengáis toda la información de nuevo pues muchas muchas gracias Glenn thank you so much Glenn for being here with us and I hope to see you in springtime here in in person así nos podremos conocer todos pues muchas gracias y con esto se termina el seminario gracias a todos y disculpad mi inglés bueno muchas gracias bye bye hasta luego muchas gracias hasta luego gracias hasta luego bueno pues nos quedamos unos pocos muchas gracias Javier muchas gracias Glenn por asistir very interesting and very inspiring your presentation your work es importante para nosotros aprender de alguien que trabaja en ello y que lo hace de una forma tan completa la verdad es que me ha gustado mucho la experiencia que hacéis díselo Javier la experiencia que hacéis entre el máster de ingeniería química y tus alumnos de química en JOR me ha parecido una experiencia muy completa muy interesante y me quedo con el tema de las redes sociales realmente yo que no las utilizo nada creo que voy a tener que ponerme a ello hola tradúceslo Javier so she said that she's so happy about all the work we've done together within the Green Chemistry Center and our master in chemical engineering and also she's so proud and she admired all the work that you're doing with social networks like Snapchat Instagram TikTok Twitter etc etc she found it very very inspiring and it's an area of research she would like to gain a deep understanding absolutely no thanks thanks very much I think you know with things like social media